¡Hagámoslo! No tengo idea de dónde vienes. No me importa si el yeti está vivo o muerto. ¡Sólo lo quiero aquí! ¿Conoces el Everest? ¿No es cierto? Tiene que volver con su familia. Así está mejor. Lo tengo en la mira. ¡Corren! ¡Ahí vienen! Llevo moras en partes donde las moras no deberían meterse. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!